Con emoción y alegría, los integrantes de la comunidad Felipe Yancapán y Basilio Namuncura recibieron casi 50 hectáreas en la comuna de Puerto Saavedra. Tierras compradas por Conadi tienen una vista privilegiada hacia la costa de la Araucanía y que a futuro las comunidades esperan desarrollar diversos proyectos turísticos. Un sueño de más de 15 años que se hace realidad. Hoy desean que las tierras traigan buenos frutos. Bueno, para nosotros es un sueño anhelado de muchos años. El trabajo que hemos llevado nosotros, más de 15 años que iniciamos con este trabajo, totalmente legal, de forma legal que lo hemos hecho, para nosotros es sumamente importante. Estoy muy contenta, estoy muy orgullosa porque han pasado muchos años desde que estamos luchando por esto. Así que es un gran logro para nosotros y para mí igual, para mi hijo. Recordemos que más del 80% de los habitantes de Saavedra son mapuche, por lo que este predio fue entregado bajo la ley indígena. Desde Conadi se destacó el esfuerzo de muchos años para adquirir esas tierras y que se está cumpliendo los lineamientos del programa de gobierno. Este es un gran logro de la comunidad que, después de muchos años esperando un resultado, hoy día tiene el sueño cumplido. También es de tremenda alegría de poder dar satisfacción a las necesidades de nuestras comunidades indígenas. Comunidades que en el terremoto de 1960 perdieron gran parte de sus tierras por el traslado de la gente hacia los cerros. Hoy están felices con este nuevo predio, que orgullosos de su esfuerzo, esperan un buen futuro para toda su familia.